Hoy voy a responder todas sus preguntas una vez más Pero a diferencia de las otras dos partes, esta vez tengo una ruleta de preguntas aleatorias Esta ruleta escogiera preguntas al azar que me hayan hecho en Twitter Y si no quiero responder un máximo de tres preguntas, voy a cumplir el reto con más likes que pongan debajo de los comentarios Eso sí, cualquier reto exceptuando algo que me dejen bancarrota, mostrar mi cara o hacer algo que incomode a otro youtuber Fuera de eso, cumplo lo que sea Dicho esto, empezamos Y tenemos por acá la ruleta con la que vamos a iniciar este video He dividido las preguntas del video en ocho distintas categorías de las cuales podrían salir en la ruleta Así que dependiendo en lo que salga, va a ser el tipo de pregunta que voy a tener que contestar Pero bueno, mejor déjenme mostrarles cómo es Giramos la ruleta, ¡boom! Y salió preguntas personales Si pudieras borrar un video sin que nadie se dé cuenta, ¿qué video sería? Ok, esta es una pregunta fuerte Ya saben que para mí, mi canal es como mi vida Tengo muchos videos acá sobre mí Tengo videos desde que contaba historias de Reddit Que a pesar de que haya pasado mucho tiempo, todavía no los he borrado por el cariño que les tengo Para llegar a ser quien soy, hoy en día he tenido que pasar por todo este proceso que me gusta que la gente pueda ver Por lo que, no, no borraría absolutamente nada Todo está ahí tal cual, aún lo pueden ver Hasta que algún día me raye y tal vez lo borre Pero por el momento, tienen todo todavía ahí Siguiente pregunta ¿Qué era una ruleta? ¡boom! ¿Qué es eso? ¿Un barco? ¿Con la cara de Ansi? ¡Eh, Cap! Ahora sí, por fin, te tengo una pregunta Ahora que lo pienso, yo también Y es porque World of Warships es tan buen juego ¿Qué? World of Warships, el sponsor de este video y el juego favorito de Ansi ¿Qué es eso? World of Warships es un juego gratis, free to play, disponible para PCs ¿Puedo hacerte mi pregunta, Cap? No, más de 40 mapas únicos, gráficos de primera categoría y barcos acorazados, destructores, portaviones e incluso cruceros Ya, Cap, mi pregunta es... Si está disponible en consolas, claro que sí No, que sí Puedes descargar el juego con el enlace en la descripción, obviamente ¡Gato! ¡No! ¡Gato no! ¡Bravo! Es el código que tienes que colocar a registrarte para obtener 500 doblones, 1.5 millones de créditos, 7 días de cuenta premium Y poder escoger uno de estos 5 super barcos después de completar 15 batallas ¡Chap! Mi pregunta es si quieres tener una cita conmigo ¡No! ¡Gira, boleta! ¡Boom! ¿Hay algún momento amargo que te haya hecho pasar YouTube o tu vida como creador de contenido? Realmente hay muy pocos momentos que han sido amargos en este trabajo Pero lo más común es el estrés constante que hay al tener que subir un video en pocos días Para que las personas no se olviden de mi existencia Pero para eso tengo una buena organización con mi equipo para que no haya tanto estrés Aunque de hecho, sí hay una cosa que fue lo más amargo que me pudo pasar creando contenido La historia va así 2020, recién comenzaba a crear historias y a recibir mis primeros sponsors Me llegó un correo diciendo que me querían pagar mucho dinero por colocar un sponsor de un juego Al comienzo de mi próximo video Me mandaron un enlace para descargar el juego, todo normal Y a la hora de abrir el juego, no pasó nada Empecé a escribirle al número que me contactó y me bloquearon Teniendo esa mala espina, le pregunté a conocidos YouTubers y amigos que tenían en esa época Para saber qué hacer Todos coincidieron que me colocaron un virus llamado Backdoor Que se instala detrás de lo visible en tu PC Este virus recopila contraseñas, archivos y le da control total al hacker Para poder hacer lo que quiera con tu PC Compras, tarjetas de crédito, cuentas, de todo Luego de consultar, me dijeron que tenía que formatear la PC de fábrica lo antes posible Por lo que al día siguiente lo hice, perdiendo así todos mis archivos Pero previniéndome de alguna forma del hackeo Creo que esta anécdota nunca la había contado antes Pero esos días fueron horribles No podía dormir de tener el miedo de que hayan logrado hackear mi canal Era una ansiedad constante Porque me llegó un correo días después Diciendo de que habían hackeado mi canal Le mandaron una captura y todo con pruebas de que tuvieron acceso al canal Y sí, era verídico de que habían tenido acceso Pero como cambié las contraseñas y todo rápido al final Pues no hicieron nada Pero esto definitivamente pudo haber acabado mucho peor Moraleja, nunca confíen en enlaces Ni descarren nada de alguien que no conozcan Imposible Si Star está en la sala de Star es porque Star está en la sala donde suele estar O porque Star suele estar en la casa de Star No sé, amigo, no sé qué contestarte eso, sinceramente Si Star quiere estar en la sala, genial Si quiere estar en su cuarto, genial Pero ¿por qué tiene que estar en la sala de Star? ¿Qué es una sala de Star? Eso no hay en la tab En la tab tienes tu cuarto, tienes la sala Pero no es una sala para Star, es una sala de otra persona O sea, la sala de la gente No sé O sea, la sala de Star no es precisamente la sala de esta chica Esta mujer, esta bitumen Pero si quiere estar en la sala, genial O sea, amigo, es lo que te puedo responder Siguiente pregunta Pregunta fácil ¿Volverás a hacer que Magma se compre otro traje de mate? No Creo que ya hemos visto bastante sufrir al pobre Magma con ese traje Por lo que mi respuesta rotunda es no Se lo compró por un reto mío y lo destruyó por un reto mío Me parece muy feo de mi parte terminar haciéndole eso A su pobre traje que le gastó encima dinero Así que tranquilo Magma No vas a tener que comprar otro traje O por lo menos no de mate Porque la verdad, sí me gustaría ver a Magma con un traje de Zero Two Últimamente se ha puesto bastante de moda esta chica de Zero Two No sé por qué Un montón de TikToks de personas haciendo este cosplay Y personalmente, ¿a quién no le gustaría ver a Magma vestido de ese traje de ahí? Magma, te mando el mensaje desde aquí para el próximo video de retos Ponte ese traje Y te juro que te doyó 10.000 bits Queda en tus manos Gira por boleta Amor Si te dieran a escoger entre casarte con Star, Amy, Cookie o Raccoon ¿Con quién te quedas? Bueno, ya sé qué clase de preguntas son las que no voy a poder contestar Y me parece que esta va a ser la primera de ellas Star, Amy o Raccoon La verdad, las razones me sobran para decir por qué no me casaría con ellas Pero esta pregunta me obliga a decir una persona Y no quiero decir un nombre ahora mismo Luego digo un nombre y veo una ardilla por mi ventana mirándome Mientras estoy grabando videos Uy, uy, uy Mejor no respondo esta pregunta Primera pregunta que no contesto Así que vamos con la siguiente Gira por boleta Pregunta personal Si no pones un gato ¿Qué otro animal serías? Una pregunta interesante Porque dentro de todos los animales Que yo había pensado para iniciar en YouTube Consideré principalmente ser un perro Ser un ornitorrinco O un tigre Pero estoy seguro que ustedes no me verían como Capitán Tigre O Capitán Ornitorrinco Tipo, no tiene nada que ver con un gato Pero realmente no fui un perro O otra cosa que no sea un gato Porque pues encontré la foto primero Me quería basar en encontrar primero una foto Antes de pensar el nombre como tal O sea, no fue de que yo quería ser un perro Y empecé a buscar fotos de perro Fue literalmente Voy a buscar un gato en internet Voy a ver qué encuentro Y lo que encuentre En base a eso Voy a ponerme el nombre Por eso fue que cuando encontré Estas fotos de este gato Empecé a idear el nombre Hasta llegar a Capitán Gato Estoy 100% seguro Que no hay otro animal Que pueda representar mejor A este gato Que un gato Te lo puedo firmar si quieres No me vería si me llamara Capitán Mono Siguiente pregunta Pregunta de polémica ¿Realmente consideras tus amigos A los youtubers que son tus amigos? Una pregunta de youtubers Y bastante polémica Porque Ustedes saben que yo tengo un montón de amigos Entre ellos Star Nova, Emmy Bueno Mi grupito de amigos Con los que creo contenido Y todos ellos pues Ya saben que vivo con Star Convivo con ella Somos Rubis Y pues hay un cariño distinto Obviamente la considero como una amiga A diferencia de otros youtubers Que pues tal vez no conozco en persona Si bien con mis amigos youtubers No es que hable todos los días Y de hecho últimamente No hemos estado hablando mucho No quiere decir que no los considere Verdaderos amigos Yo siento que a todos ellos Si los veo en persona en algún momento Vamos a congelar muy bien Con el tema del humor Los voy a poder abrazar Los voy a poder agarrar de la mano No sé O sea si considero Que llegaremos a ser amigos como tal Ok está bien No entiendo No los conozco en persona Pero todas esas llamadas de Discord Todas esas amanecidas Jugando Valorant Jugando Minecraft Charlando de la vida Eso no me lo quita nadie Y estoy 100% seguro Que si los conozco en persona Si seríamos muy buenos amigos Eso responde tu pregunta Parece que va a salir Pregunta corta ¿Por qué regalas tanto dinero? ¿Eres acaso como un MrBeast Pero latinoamericano? Mucha gente dice esto La verdad no sé por qué Si entiendo de que hago muchos videos Regalando dinero Pero pues no era contra el afán De parecerme a MrBeast Esto lo llevo haciendo Desde hace mucho tiempo De que MrBeast llegara aquí a Latam Y tipo hiciera un montón de canales en español Regalando cosas en Discord y tal Tipo los eventos venían de ahí Pero poco a poco fue escalando Más y más como una montaña Hasta que el día de hoy Ya hago eventos de mil dólares Regalo un montón de plata Y tipo va sobre eso el contenido Y no El afán no es tratar de ser como MrBeast Si no es crear contenido Y pues darles a ustedes Parte de lo que yo también tengo O sea Si recibo un sponsor Me gusta utilizar el dinero de ese sponsor Para poder regalarlo en algún evento En algún concurso O para algún video Creo que es una buena forma De agradecerles a ustedes Por el apoyo que me dan Y devolvérselos a youtubers O a las personas que me ven En eventos o concursos Donde ellos también puedan ganar Por lo que sí Es por eso ¿Cuál es tu nombre real Y por qué crees que te lo pusieron? Ya lo he dicho antes Mi nombre real es Fabricio No con C ni con S Sino con doble Z Que a la gente le cuesta mucho escribirlo Y la razón de mi nombre Es bastante curiosa No sé si lo había contado antes Pero es por la película Titanic Mi mamá y mi papá Fueron al cine Vieron la película Y les gustó mucho El protagonista Fabrizio No sé de dónde Si me vieron descendencia italiana Soy peruano Pero nada que ver Agarraron el nombre Fabrizio Y dijeron Vamos a mandárselo a mi hijo Inicialmente no iba a ser ese el nombre Realmente tenían otros nombres en mente Y por ahí Que me iban a llamar Fausto Imagínate Capitán Fausto Nada que ver Tanto que a nadie le importa Yo al chiquito me quería llamar Alberto Tampoco tenía nada que ver Capitán Alberto Pero bueno Al final Terminé llamando de Fabrizio Creo que es un buen nombre Como que va con la personalidad Por ahí un poquito No sé Por lo que así me llamo ¿Es Team Sangre o Team Carne? Ok Y una pregunta bastante incómoda de contestar Pero A pesar de eso Creo que tengo un video De mis audífonos Que me compré hace poco Que pueden describir Más o menos mi situación Sin tener que llevarlo A un lado incómodo Presten mucha atención Me gustaría que hicieras un Capitán Gato De peluche chiquito He pensado mucho sobre el tema de la merch Ustedes saben que hasta ahora No he sacado nada Pero nada de merch Y tal vez Solo tal vez Ya haya algo en desarrollo El problema principal es el precio Es carísimo enviarlo a cualquier parte del mundo Y eso es lo que todavía trato de solucionar Pero en principio Yo creo que estamos bastante cerca De tener ya algo de merch Paciencia Que espero tener algo ya Lo más pronto posible ¿A qué sabe Jazz Nova? A mierda ¿Qué haces después de editar un video? Usualmente Grabar otro video O pensar en ideas de video O seguir editando Bueno Si tengo descansos Y pues supongo que es echarme en mi cama La verdad No hago mucho más Pero es porque me gusta hacer el trabajo Tipo Me apasiona Mi trabajo es jugar Grabar Comentar y editar Claro La parte más pesada es editar No te lo voy a negar Pero pues También es divertido Porque me gusta Igual pues me apoyan mis editores Así que usualmente Si no estoy editando un video Pues salgo a veces con Star Salgo con mis amigos Voy a comer algo Realmente no hago mucho Soy un gato muy simple ¿Cuál crees que sería una manera De mejorar tu trabajo Como streamer? Como streamer Yo creo que debería hacer streams Todos los días Eso de primera Porque ahora mismo Hago stream una vez por semana Y eso Pero para poder hacer streams Todos los días Tendría que tener a mi equipo Bien organizado Porque ya saben Que soy más youtuber Que streamer Para eso yo creo que Necesitaría unas oficinas Yo creo que con unas oficinas Lo lograría Si tal vez Si tan solo pudiera tener Unas oficinas O que tenga todo mi equipo De editores reunidos Para que puedan editar Absolutamente todo lo que haga en stream Y convertirlo en videos Son muy buenos Ay si tan solo tendría eso Pero bueno Quién sabe Tal vez no falte mucho Para eso Siguiente pregunta Pregunta corta ¿Tienes consolas? Y si las tienes ¿Cuáles son? Para el tema de consolas Pues ya saben Soy gamer Soy youtuber Tengo que tener consolas Arranqué con una Wii Bastante humilde en mi comienzo Pero poco a poco Fui subiendo un Xbox 360 Luego una Play 4 Y actualmente Me pude comprar la Play 5 La Nintendo Switch Y bueno Mi PC de toda la vida La verdad Son consolas que me gustan Bastante Más que nada La Switch Que es pues portátil La puedo llevar a todos lados Puedo jugar cuando quiera Pero el problema Es que no hay tiempo Porque estoy todo el día Trabajando Nunca he hecho un stream Jugando a la Switch La gente no me lo ha pedido Por lo que casi nunca la uso Solamente pues En casos especiales Donde salga Y eso pues Básicamente nunca Pero de ahí en adelante Pues bueno No las uso mucho Y la verdad Prefiero la PC Porque pues es mucho más cómodo Pero bueno Ahí están ¿De qué fue el primer video Que editaste en tu vida? La verdad No tengo una respuesta Por esta pregunta Porque han sido un montón Puede haber sido algún trabajo Al colegio Puede haber sido algún trabajo Externo que haya tenido Porque yo antes Trabajaba como editor Para empresas Pero de mis inicios Yo creo que fue Si mal no recuerdo Una partida de Minecraft Que cuando yo era pequeño Jugaba en mi laptop A creo que 5 FPS Y pues nada Pues yo jugaba en la laptop Quería subir mis partidas Le ponía música ahí Sin copyright Viste en el SS Y bueno Lo subí Bastante deplorable Porque creo que fue Movie Maker Yo arranqué ahí De ahí me fue a Camtasia De ahí a Vegas Y ahorita ando aquí en Vegas Planeando de subir a Premiere Pero es que Vegas es muy cómodo amigo ¿Qué te puedo decir? Y pues nada Creo que fue eso Pero bueno Fueron inicios tranqui Y ya poco a poco Le fui agarrando la onda a la edición Es muy divertido Si te gusta esto Es muy divertido Eso responde a tu pregunta ¿Estás enamorado de Star? Y si lo estás ¿Por qué? Ok Y una pregunta Bastante polémica Y también sobre youtuber Esto es algo que bueno He respondido un montón de veces Pero aún así La gente le gusta hacerse ideas La principal patriota Y comandante De las ideas La señorita Y por más que le he dicho Por privado De que no existe Absolutamente nada Sigue sacando teorías Hay un montón de clips Diciendo de que Supuestamente Sí hay algo Pero no Lo siento Lo siento Lo siento Con romperles el chip Pero no No existe absolutamente nada La gente no puede entender De que una persona Puede tener amigos Y bueno Pues estaré mi amiga Siempre sigo mi amiga Y por eso somos roomies Somos roomies Y ya Si fuéramos pareja Lo diríamos No tendríamos inconveniente Tipo no hay ningún problema Pero no lo somos Somos muy buenos amigos Nos conocemos desde antes De YouTube Yo ya he contado la historia Y bueno Si quieren saber la historia Completa mía Con estar algún día Haré un video sobre eso Pero Lo que me preguntan De si somos algo No No somos nada Y lo contesto así No voy a oír a esta pregunta Yo lo digo así Directo Hasta allá lo dice WTF Pero bueno Si se quieren seguir haciendo ideas Por cosas que dije sin querer Porque literalmente fue sin querer Tipo no dije aposta Si no entienden a que me refiero Es por un clip que dije en directo Pon el clip editor ¡Laron 20k! De aaa Venía Venía Sorte por el dinero Pero así son Así son las mujeres Así son Así son Ay mujeres Nunca tengan novia Nunca Nunca Después terminan así Con una metro cincuenta y ocho Que huele a poto No No fue aposta Se hacen idea Por eso Pero bueno Los dejo creer lo que ustedes quieran Vamos con la siguiente pregunta Imposible Si Juan tiene tres manzanas Y Jorjito le quita dos ¿De qué color es Jorjito? No amigo No Ok Y una pregunta Que tampoco voy a responder Por lo que Tenemos dos preguntas Que no voy a contestar Y me parece que con esto Ya terminamos el video Al final solamente hubieron Dos de las tres preguntas Que no contesté Pero Como ya saben soy buena onda Me encanta mi trabajo Y como me encanta mi trabajo Les voy a dar la libertad De que igual escojan el reto Por lo que vean los comentarios Comenta tu reto Y el que tenga más likes Lo voy a cumplir Ya saben cuáles son los requerimientos Por lo que nada tan imposible Pero si es algo posible Pues si Lo voy a hacer Por lo que Este ha sido todo el video Lábanse al poto Los quiero mucho ¡Chau! Y para tenerte Antes de irme Quiero mandarle un saludo A San Delpy Y a Ancampo Por unirse con el rango más alto De Diosgatito Y a Cosmic Por MaxMex Junior Salinas Y ChickenMagnite Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós Para tenerte yo te pago una cena